Este libro, vivo, transforma, transforma la vida y transforma a tal grado de que aún transforma el rostro. Es una cosa increíble, transforma el rostro. El proverbio dice que la educación, no sé cómo dice, pero habla de que la educación quitará lo rostro, lo tosco, el semblante, algo así, por decirme el proverbio. El que se educa, obviamente, sus facciones no están igual que las de los muy curiosos. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Quién sabe? Son operaciones que nada más no podemos explicarlas, pero las hemos visto. Hay retratos de hermanos que me los han enseñado, ¿verdad? Me han enseñado sus retratos antes de cuando eran inconversos. Están perdonados. Están mirando muy rotos, fruto el rostro. Y después están... Yo sé que ustedes han fijado eso. Es el poder transformador de la palabra. Y luego la cosa está que cuando ha habido quienes, habiendo estado en el Señor, habiendo conocido al Señor, se han tornado atrás, el rostro fiero ha regresado. De los que se han tornado atrás y que los, voy a decir así, me dice, que los ha matado Dios. Ayer estaba pensando en eso. Me vino a la mente el tema del pecado de muerte. Porque la Biblia habla, pues, del pecado de muerte. Y he escrito un poco sobre ello, pero no en una forma más extensa. Estaba pensando. Pero la verdad es que... El pecado de muerte no está en el hombre. Porque yo estoy convencido. Convencido. No me puede nadie decir que no, porque yo lo he visto en mi caminada. No es el hombre el que dice, este está muerto. Y este está vivo. Porque cuantos dijo los... El hombre dijo, este está muerto. Y no está muerto, está vivo. Y a su tiempo, lo levanta el Señor. El buen samaritano. Qué precioso. Pero hay quienes, fíjense, Dios los mata. Y nunca más vuelven. En cambio se vuelven enemigos. Acérrimos. Enemigos tremendos. De la obra del Señor. Se los mató el Señor. Eso ya no regresa. Los he visto. Y sus rostros, lo fiero de antes, que se había refinado, regresa. Son muertos en vida. Dijo. El del aburro me van a... Caído y con los ojos abiertos. Pero entre más recuerdan los que están así, entre más recuerdan lo que está en sus mentes, más maldicen y más tratan de quitárselo. Pero más se ahorcan y más peor se ponen y más mal hacen y más... Más aumenta que operación del Dios. ¿Me acordé por qué? El poder de la palabra transforma. Fíjense qué privilegio, qué privilegio.